Me estoy acostumbrando a hacer vídeos reflexivos en la penumbra. Me gustó el otro día. Con este pequeño foco, la casi noche de la montaña, este espacio más íntimo, siento que no necesito pegar tanta caña. Porque yo tengo dos partes, una muy cañera, muy marciana, muy directa, y una más dulce, más reflexiva. Y cuando uno ambas polaridades, siento que entro en equilibrio. No siempre lo logro. También me dejo llevar bastante por lo que siento. No soy un gran estratega. Porque mi auténtica estrategia es abrir el corazón. Al fin y al cabo es mi sanación. Atreverme a ser yo en todos mis aspectos. ¿Te suena de algo a ti eso? ¿No te gustaría ser tú? ¿Todo el tiempo? ¿Y quién es ser yo? No lo sé. ¿Tienes que probar? Tienes que jugarlo. ¿Tienes que jugarlo? ¿Tienes que tratar de descubrirlo? Mientras lo haces. Y aquí en la penumbra te puedo decir que cada vez me gusta más quién soy. Porque cada vez aprendo más de mi experiencia, de mis vivencias, y escucho más a la vida, y escucho más a mi corazón. Y eso no quita que me equivoque miles de veces, o que me desconecte más de un millón. No te culpes y te juzgues por eso. Si vives, eres un campeón, eres una campeona. Porque casi nadie quiere vivir. Por eso todo el mundo vende su alma, por una paga, por una excusa. Y todo el mundo encuentra culpables fuera, porque no se quieren responsabilizar de sus vidas. Y luego alimentan mierda. Dicen mierda. Siembran mierda. Cuando uno hace su camino no le gusta a todo el mundo. Ahora muchísima gente ve tu brillo y empieza a mirarte. Y si el brillo es interno y es real, no es solamente superficial, tocas corazones de verdad. Porque el que te ama porque brillas, especialmente porque brillas por fuera nada más, el día que no brilles como a él le gusta o a ella le gusta, te tirarán abajo. Pero el que entendió desde el corazón, aunque te suelte, se lleva una semilla. Y eso es muy satisfactorio. Estamos en la era de acuario, en el principio. Y estamos creando semillas para los que vengan después. Se está jugando un momento muy importante. El todo o el nada. El ser humano seguirá o se destruirá. No importa tanto. Esto es un videojuego. De verdad os lo digo. Es un videojuego. Y tú has venido aquí a crecer. Y las pantallas que se arman son perfectas. Ahora sí, mientras creces y te conectas, saltas de pantalla e inviertes el proceso de autodestrucción del juego. ¡Guau! Vaya subidón, ¿verdad? Si lo hiciéramos todos juntos, sería la bomba. Nos iríamos de aquí, pero hombre, habría una fiesta ahí arriba. Como cuando estás jugando un videojuego, y yo no he jugado mucho, pero he visto amigos que lo hacían, y consiguen pasar de pantalla y llegar al final y ¡buah! Eso es una fiesta. Parece que les ha tocado la lotería. Luego no importa nada, pero ellos sienten algo grande. Porque, aunque aquí nos peleemos, ahí arriba nos estamos cagando de la risa. Mientras a mí me meten un dedo en el ojo y yo lo meto a otro, arriba nos cagamos de la risa. Mira, te estoy metiendo el dedo a ti. Pues yo se lo meto a este otro. ¡Ja, ja, ja! Porque ahí arriba sabemos quiénes somos. Y digo arriba por decir. Por decir algo que se entienda. Pero aquí abajo todo parece terrible. Hay bien y mal. Hay oscuridad y luz. Hay guerra, lucha interior. Exterior. Y nos perdemos en la escena. En lo que llaman la ilusión maya. Y no podemos ver. Que probablemente alguien me mete el dedo en el ojo porque yo se lo metí en otro momento. O se lo metí a alguien parecido a él. Que estoy aprendiendo. Porque yo soy todo, si todo son yo. Y ese aprendizaje no es tan sencillo. Es fácil en reflexión asumir una parte de ese aprendizaje. Pero cuando estás cabreado, cuando estás que no te salen las cosas, cuando no te ves capaz, ahí cuesta más. Y cada quien tiene su maestría. Ahora, el problema es que la usamos para tapar nuestros fallos. Para ocultar nuestros errores. Para disfrazar nuestra personalidad. Para moldearla y gustar. Cuando de verdad dentro nos sentimos lo mismo que ofrecemos fuera. Y nos hacemos daño y hacemos daño a los que queremos y a los que no queremos. Pero ¿quién ha dicho que fuera sencillo ser humano? No es juzgable. Ninguna vida. Lo que es interesante es responsabilizarse y responsabilizar a los demás. Y no todo el mundo quiere. No todo el mundo quiere responsabilizarse de su vida. Ser víctima es un subidón. Ser el ofendido o la ofendida. Culpar a otros o a otras circunstancias que no son tuyas, de lo que te sucede es más sencillo. Te deja más en paz. Porque si lo estoy creando yo, ¿soy gilipollas o qué pasa? No, no eres gilipollas. Es que no es fácil. Es que duele mucho. Es que cuando tenías dos, tres años, un año, cuando estabas en el vientre de la madre, dolió mucho. La vida densa dolió mucho. Venías aquí muy valiente. Porque ahí arriba todo se ve muy fácil. Como se ve muy fácil un viaje a una montaña y luego cuando lo pasas y te pasan cosas en el viaje horribles, el avión se mueve y no hay hotel y de repente llueve y de repente te roban, hombre, preferirías estar en casa, la verdad. Pero cuando estabas en casa lo veías todo muy fácil. No es sencillo. Y eso no significa que no tengamos el deber de hacerlo. Recuerda quién eres. No eres quien crees ser. No eres quien crees ser. Eres quien tu corazón sabe que eres. Respírate, déjate respirar por la vida. Suelta todas esas creencias, esos miedos, esas voces, la tele, la radio, internet, lo que vendrá, lo que pasará. Suéltalo todo. Grita, grita, sonríe. Y decide quién quieres ser. Y escucha la vida, te ayudará. Te ayudará a modificar aquella parte que todavía tu ego construye. No te preocupes. El ego no es un problema cuando el corazón te guía. Es necesario. ¿Qué os creéis que ser un referente mundial del arte, impactar a miles de millones de personas y transformar la visión del arte del mundo no es mi ego? Claro que es mi ego. Pero a mi parte esencial le encanta. Porque sabe que haciendo eso va a poder vivir muchas cosas. Va a salir de la zona de confort. Va a crecer y experimentar. Maravillas. Y si soy el vehículo perfecto para esa parte de mí tan grande, incluso podemos ayudar a muchísima gente. Todos ganan. Juega con la vida. Juega. Juega. Danza. A eso viniste. Métete en el juego. Y dale la vuelta. Aunque te veas pequeño o pequeña, tienes un poder muy grande. No lo olvides. Cuídate mucho. Me estoy quedando sin luz. Chao. Me estoy quedando sin luz. 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 CC por Antarctica Films Argentina